¿Cuál fue el partido durísimo? ¿Cuál fue el partido durísimo? Sí, sí, ahora nos queda igual jugar por el tercer y cuarto puesto, con la fin de semana que viene juega Río Negro y Mar del Plata, así que ahí va a salir el próximo rival nuestro. Al cualculo de que alguno de ellos dos va a ser, pero vamos a ver, ya estamos entre los cuatro mejores y ese era mucho más el objetivo que veníamos a buscar. Nosotros buscábamos ascender y ahí no más, pero la verdad que nos sorprendimos porque hicimos una buena campaña y siempre con cinco jugadores, seis en la plantilla, más de eso no teníamos. Hay muchos chicos que se están sumando, pero el año que viene se va a jugar en primera y es un nivel muy alto y va a haber que traer refuerzos y los chicos no, tienen que aprender a la par de la gente que ya está entrenando. No sé, yo en mi primer año jugando al básquet en silla, pero bueno, demasiado hicimos, yo creo que demasiado corriente hoy se vio.